Contro el castigo de no serte fiel Parece que ha recientendido Te he perdido para siempre Como te digo que me sentí a salir Si cada noche me puedo de recordar Me cura la flor, me prensa a Dios Ay, tu querido, vive en mí No puedo más, vive sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Marico como duele, vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Marico como duele, vivir sin ti Así Con mucho amarillo traigo, sí Para todo el público Arriba el perú Sí, sí Eso Hace tiempo que mi vida no quede bailar Sé el amor que dentro de mi vida no quede bailar Para siempre en fin Que me he perdido para siempre Como te digo que no sé si cada noche me puedo de recordar Tu gran amor, tu desayunos Ay, tu cariño, vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, lejos de ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, como duele, vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, como duele, vivir sin ti Claro que sí Muchas gracias a todo el público Que está presente De verdad, muchísimas gracias Como ustedes habrán visto así de la forma La manera en que lo ganó la vida Trabajando a Padre y Madre A través de ese bonito arte Que es la música Y así sigue como da tu viaje De todo corazón Lo único que te pedimos Si pudés